En este momento la razón por la cual he querido seguir participando en CAINCO es porque no se terminó de desarrollar uno de estos postulados que es Santa Cruz, la ciudad del conocimiento. Esa data nos debe llevar a hacer un esfuerzo de concertación privada, pública y académica con la finalidad de convertir una agencia de innovación que se va a llamar Santa Cruz de UNOVA con la finalidad de poder desarrollar los puntos que son necesarios para el desarrollo de esta región y necesariamente tiene que ver con educación, diversificación y digitalización. Si es que soslayamos estas responsabilidades simplemente vamos a tener un pueblo grande y Santa Cruz ya tiene todo el derecho de que sus habitantes aspiremos a mucho más de lo actual que tenemos y tenemos que orientarlos. Con el gobierno institucional se ha avanzado harto. Muchas veces la población no percibe los avances que tenemos con el gobierno pero es verdad, es la verdad. Tenemos muchas cosas que representar pero también hemos aprendido a caminar juntos en muchos aspectos. La ventaja nuestra de las instituciones es que las instituciones no tenemos ningún afán político. Entonces tratamos de dar una apreciación más equitativa, más real cuando tenemos que reclamar. Reclamamos, de hecho en este momento tenemos varios puntos al gobierno que los hemos reclamado y los seguiremos reclamando. Muchas cosas no las hacemos públicas porque no corresponden hacerlas públicas pero el dinamismo y la responsabilidad con la que la CAINCO representa los intereses de sus asociados es permanente, con responsabilidad, con entrega. Yo creo que ese lugar donde está todavía debe permanecer por muchos años más. Todavía el terreno que se tiene ahí y el mejoramiento de la infraestructura que se tiene que hacer aconseja seguir desarrollándolo. Gracias. 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 Gracias.